Hola amigos, hoy estamos acompañados con el Joelito. Hoy vamos a enseñarles todas las prendas que ordenamos para las temporadas de otoño e invierno. Y son todas de SHEIN. Estamos muy emocionados porque a nosotros nos encanta la ropa de SHEIN. Sí amigos, así que nos vamos a probar inmediatamente. La primera pieza que ordené fue esta camisa de cuello B. Tiene un encaje aquí en la parte del cuello, a mí me encanta los cuello B. Y me encantó este color porque es un color de invierno y también de otoño. También la ordené, bueno, ordené una bien parecida en el color negro. Esta sí no tiene el encaje aquí, pero tiene el mismo corte. Esta me la puse hoy con un nudito aquí, pero también se puede usar así. Sino que hoy tengo un pantalón que está más sueltico, pero si me lo pusiera con un pantalón más apretado, lo pongo así suelto. Pero está, ya pueden ver que no está muy largo, pero tampoco muy cortico. Aquí en la manga tiene cosido, así que no se te va a bajar la parte esta de aquí. Y también en el emborde tiene, dice París, París. El que tengo puesto es en rojo y dice Love, que es amor. Y tiene un corazoncito. No, no, bien, bien, modela bien, modela bien. Mira el que es eso. ¿Qué se le estás dando? Tú eres una influencer, Gigi. Ok, mírate en el espejo. No, no, no veo. Pero aquí parece como así. Ordené esta blusa, mira qué linda, en color blanco, con unas rayitas muy delgaditas que forman unos cuadros de color negro. Pero esta blusita me parece muy linda, muy coqueta, porque tiene los hombros destapados, pero a la vez es de manga larga. Sino que yo la recogí un poquitico para que quedara así como tres cuartos. Pero me encantan estos tipos de blusas porque son, los puedes hacer un poquitico más casuales o los puedes hacer un poco más elegantes con tacones y eso. Y quedas bien para cualquier ocasión. A mí me encantó esta. Y la tela estira un poquito, que muchas veces estas telas así de camisa no estiran, pero esta sí estira un poco. ¿Qué tal les parece esta chaqueta que ordené de Shein? En un color, como beige, es como una cremita beige, gruesísima. Así que esto está perfecto para mi viaje que voy a tomar para Chattanooga en dos semanas. ¡Ay, mirala! Voy para las montañas. ¡Mmm, qué montañera! Voy para las montañas, así que yo sabía que iba a necesitar una gruesa, una perfecta. Esta está perfecta y está cómoda. Esta es de la colección de Shein Premium. Esta lo ordené en un tamaño small, pero como ven, sí queda un poquito grande. Pero es perfecto porque como uno se pone ropa por debajo, te pones manga larga, tú sabes, todo eso, entonces queda perfecto. Me encantan los botoncitos. Estos botoncitos, sí, mira, tienen como un... ¿Colmillo? Sí, es como un colmillo. Está bien bonito, pero está tan bonito. O sea, son bien diferentes. Pero se ve bien elegantes. Obviamente no me voy con este pantalón porque tiene huecos. Está muy frío. Ay, mira, amigos, me quedó súper también a mí. Me la quiere quitar. Ya me la quiere quitar. Claro, ¿cierto? Yo le quito la ropa a ella. Ay, siempre. Pero lo malo es que no me la vuelve a entregar. Yo me... Cuéntame, ¿para qué son las hijas? Y yo que quería tres. ¿Hijas? Sí. No tuvieras ropa. Miren, amigos, esta que bella que ordené. Esta blusita me encanta porque está de invierno, pero la puedes usar también en un lugar donde hay verano porque casi siempre ponen los... El aire acondicionado es muy frío en los lugares y yo soy muy friolenta. Y entonces me encantan esos tipos de blusita para acá también, para Miami. Mira qué preciosa en cuello B y tiene aquí el estampado este como de leopardo. Muy lindo. Y aquí en los puños también. Tócala. Mira qué rica está. Está súper, súper rica. A ella le encantan todos los... Es como de algodón. Animalitos. Ay, sí. No, y tú el peluche. Quieres para hacerte a Joelito. Esta la pedí en tamaño large porque estas sí corren un poquitico más pequeñas. Esta próxima pieza es otro saco. Bueno, es una manga larga, es saco, pero no es súper grueso. Yo me la pondría así sin nada por debajo. Aquí en Miami no hace mucho calor, pero los días que hace frío, está bueno tener uno así. Lo pedí en un tamaño M. En realidad lo quería un poquito más grande porque me gusta por si acaso me quiero poner algo por debajo. No me queda muy apretado en esta parte de aquí. Pero me encantó porque tiene como un Jeep. Parece un Jeep, un Willis. Y a mí como me encanta la aventura. Esto se me hizo súper cute. So, y dice Vintage Classic, que es algo un poquito más... Un estilo como más viejo, pero tú sabes, una blusa moderna, una magra larga moderna. Pero, en realidad, el color rosado a mí no es mi preferido. Pero como tenía este diseño así, me gusta como resalta. Se me hizo bien bonito. Eso la ordené. Seguimos aquí en la prueba de la ropa, pero mira. Aquí en Estados Unidos, en la época de invierno, otoño-invierno, se usan mucho las camisas así, para hombre, para mujer. Así los cuadritos, hasta en las decoraciones. Y mira, ordené esta con el mismo estilo de la blanca. Mira qué linda. Mira, el cuello así, abierto, los hombros, destapado, de manga larga. Pero lo único que, esta sí no estira. Esta sí no estira nada, nada, nada. Así que, esta creo que me la pedí en tamaño mediano. Mira qué preciosa. Me encantó. Está súper linda para ponerse con unas boticas también. Me encantan a mí los cuadritos así, aunque yo, pues, uno a veces se ve más gordito con los estampados así tan fuertes. Pero no importa, amigos. Lo importante es que nos guste el estilo y que nos guste así como el diseño que tienen las ropas. Y a mí me encanta esta. ¿Y esta de moda? ¿Está de la temporada? Sí, esta es de la temporada. Esta sí es de la temporada. Así que, les presento la siguiente modelo. ¡Guau! ¡Qué fashion! ¡Qué fashion! ¡Uy! ¡La gente! Bueno, yo les conté en el último video de Shein, si lo van a ver. Yo les conté que a mí me habían invitado a unas bodas. Entonces, yo, en parte de la colaboración con Shein, pedí unos vestidos para usar en esas bodas. Me invitaron como a tres bodas en los próximos como seis meses. Entonces, tengo que rebajar un poquito, pero... Se ve flaquita, ¿verdad? En este vestido me veo flaquita. Voy a dormir con esto. Voy a salir con esto. Voy a ir de compras con esto. Pero me encantó. Esta me la voy a poner con unos tacones. Yo creo que unos tacones de... O de colores, colores, o un color como piel. O rojos, o azul, o verbes, así todo. ¡Oh! Y me la voy a poner así con el pelo recogido, porque... Elegante. Elegante. Muy elegante esta vestida. Bello hecho. ¿Qué piensan ustedes? Eso lo pedí en un tamaño sumado. Pero estira. Así que por eso no puedo engordarme. Porque estira. Pero si me engordo, todavía lo puedo usar. Y si comen mucho en la boda. Si comen mucho. Mira. Mira. Qué bien. Es una telita bien... Ah, como licra, ¿sabes? Ah, sí, es como licra. Pero no parece. Sí, mira. Es como algodón licra, sí. No parece. No parece. Parece de una calidad así. ¡Vadale! Sí. Ordené, amigos. Esta blusita también me pareció preciosa. Yo no soy mucho así como de estampados. Pero estaban las florecitas como muy pequeñas. Y me gustó la tela delgada. Cuello B. Y el detalle este de la manga. Sí, lo más de linda como un moñito. También me pareció muy linda. Así es, amigos. Que no se les olvide el código descuento. Q4SABI SANDY. Y estén muy pendientes. Porque a partir del noviembre 9 a noviembre 12, más o menos. Van a tener SHEIN una oferta grande anual. Y también después del 18 de noviembre hasta diciembre 2, más o menos. Van a tener los especiales de Black. Friday. Así que no se pierdan los videos. Porque les voy a traer también otros códigos para que aún tengan más descuento. Esta última pieza que ordené es un vestido. Ya pueden ver que es encima de la rodilla. Este me gusta porque estos colores son muy de otoño. También se pueden usar en el invierno. Esta es de manga larga, pero está bien delgadita. Así que también me lo podría poner durante el verano. No me daría mucho calor. Y esta se puede poner con unas botas. Con unas botas combat boots o unos taconcitos bien bonitos. Se puede usar elegante, pero también se puede usar casual. Me encanta este color. Yo vivo en este color y en el negro son los dos colores que mis preferidos para ponerme de ropa. Pero, como pueden ver, bien cómodo. Está céltico. Bueno, yo me pongo un short por debajo siempre. Porque uno nunca sabe. Siempre, siempre se me pongo un short por debajo. Pedí esta camiseta también, amigos. Que está muy linda. A mí me encanta en esta época. Ya que empieza Navidad, como en mitad de noviembre para adelante. Me gusta así en el día ponerme camisetas así. Esta dice Merry Christmas. Y tiene un gorrito navideño aquí muy precioso. A mí me encanta esta. Que es en color gris oscuro. Pero creo que la he visto en color blanco también. Me parece muy linda. Esta es de tamaño mediano. Estas siguientes tres prendas que les voy a enseñar. Son de mi nuera Maite. Ella las ordenó. Este es como un tipo sudadera. Es en peluche. Y mira esto tan lindo que tiene así como de cebra. Y trae su pantaloncito. Que también tiene así la parte aquí del estampado de cebra. Y esta parte sí es como un satín. Es una tela más delgada. Pero sí calienta. Porque como allá donde ellos viven ya empezó a ser frío. Entonces esto está súper chévere. Para estar pues en la casa. O salir por ahí a caminar. Esta la pidió ella en tamaño mediano. Está muy muy suavecita. Está espectacular para estar cómodo uno para esta época de invierno. Maite, este saco es tuyo. Pero me lo estoy probando para enseñarle a los seguidores de SaviSandy. Lo bonito que está. Ay, está suavecito. Pero suave, 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 suave. Te va a encantar, Maite. Este saco es un tamaño único. Porque le sirve a cualquiera. So, está bien sueltico. Como pueden ver, me sirve a mí porque, aunque soy chiquita, tiene las manguitas todavía apretaditas aquí. Pero le puede servir a cualquiera. Y está bien calientico, bien rico. Me encantó este material. Es como, no sé de qué será. Es algodón. Pero es bien, bien suavecito. Y está perfecto para donde viven allá en South Carolina, donde hace más frío. ¿Qué tal está, amigos? Esta pinta. Así, mire. Muy, muy elegante. Muy elegante así. No, amigos. Esta blusita, la ordené para una de mis cuñadas. Mira qué linda está. Y va aquí toda botonada, en esta parte. Mira qué linda. Muy elegante. Súper, súper elegante se ve. Esto ellas con una falda. Una faldita, con un slack. Mira, cuello así, camisa. Y viene recogidita aquí a este lado. Y la manga también viene recogida un poquitico. Así como que levanta el hombro así. Un poco más fashion, más elegante. Y esta otra, amigos, es de Maite. Esta la ordenó ella, pero esta es como una chaqueta. Ay, está bien rica, bien calientica, Maite. Maite, dentro de unos tres o cuatro días te envío todo esto. Porque está, ya, 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 ya lo pueden empezar a usar. Porque me han contado ellos que empezó a estar más fresquito ahora. Ay, pero está, ay, está riquísima. Wow. Bien suavecita. Súper, súper cómodos. A mí me encanta todo lo que sea cómodo, que no... Lo único que apriete es la faja. Pero del resto, que todo esté cómodo. También me pedí, amigos, estas botas. Están súper suaves, muy cómodas. Me encanta así el tacón ancho. Porque uno no se cansa tanto. Tienen así como una parte que estira. Entonces no tiene un zíper ni cremallera, sino que se las pone uno así. Están súper suaves. Lo tiene aquí a los dos lados, mira. Las pedí, amigos, en tamaño ocho y medio. Me quedan un poquitico grandes, pero es que con medias. Y también a veces me gusta ponerle una plantilla de gel. Entonces mejor así un poquitico más grandes. Pero están muy, muy cómodas. Muy suavecitas. Bueno, amigos, recuerden el código de descuento Q4SABISANDY. Y también ahorita en noviembre van a haber muchas ofertas aquí en esta compañía. Así que toma ventaja de eso. Bendiciones a todos. Recuerden regalarnos un like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!